hola yo soy valen o valentina como ustedes me quieran llamar y este es mi primer vídeo voy a empezar a hacer vídeos en youtube y por favor suscríbase a mi canal y denle like porque yo quiero subir muchos vídeos y por favor no me insulten por favor y hoy vamos a ver si podemos cuidar a un niño vamos a cuidar a un niño y denle like si quieren más robos roblox por favor denle like si quieren más roblox y bueno esta niña no sé si quiere pero bueno vamos a crear una familia tarantara no 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 tengo pensado otros vídeos como un día siendo una niña o no sé ustedes comenten si quieren un vídeo así no sé qué darle este chico vamos a ver si acepta tuvo éxito bueno ok tenemos una ella castor y cómo lo pueden comenten cómo lo podemos llamar chicos y comenten cómo quieren que les llame a ustedes y el comentario que tengan más likes pues los llamaré así y bueno no no estaré jugando juegos y ustedes comenten qué juegos quieren que jueguen si quieren que jueguen en fai fai aunque soy malísima o otros juegos y bueno el castor quiere un baño castor bien para que muchas gracias y no sé qué decir porque yo soy muy tímida entonces cosa yo soy muy tímida y como soy muy tímida quise empezar mi canal así hablo con ustedes los que me ven bueno los que me verán porque todavía no me ve nadie así que estaré subiendo no no por ahí algunos los horarios todavía no no los tengo bien claros pero tengo pensado los horarios tengo pensado por ahí los lunes lunes viernes y sábado o viernes jueves y martes no sé todavía no sé qué sé que mi casa es muy básica pero me gasté mucho porque me quedé sin dinero y bueno una niña no quiso como vieron en el principio que quise quise pues quise pues adoptarla pero no quiso pero bueno en otro vídeo también tengo pensado a ver si consigo más animales y me voy a comprar los huevos rotos y estoy ahorrando no tengo muchos chicos y bueno me llegan notificaciones hay una niña a ver si quiere ser de nuestra familia es la misma niña quiere ser nuestro yo yo hola hola qué quiere ser no eso no yo quería mi talama no eso no chica chica ven vení por acá vení por acá no quiere ser nuestro de nuestra familia a ver si no quiere no mentira no no se unió a nuestra familia vamos a ver corto 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 cuando tenga alguna niña bueno chicos ya tengo un niño que bueno después de grabar después de cortar pues me me pidió hacer su familia entonces no como se llama esto lo invité a mi familia y bueno está acá saque este carrito porque se me hace muy no se me hace muy lindo agarrar coger y castor 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 vamos vamos por si ves tiene sueño tiene hambre quiere ducharse y quiere ir a los juegos como no quiere bueno voy a tener que ir a mi casa obviamente no se quien quiere el pero bueno recoger vení por acá no me gustan los niños esos que no hacen caso aló bueno no va a ser muy largo este video pues porque es el primero y pues y pues no quiero bueno bueno hasta acá voy a ir el video porque pues no conseguimos a ningún niño un niño se nos escapó pues o sea nos escapó y no quiso estar en nuestra familia entonces pues no no iba a obligarlo entonces aquí se acaba el video así que los amo bye siempre me pasa lo mismo los amo bye